En el mar la vida es más obrosa, y en el mar te quiero mucho más. Señor, señor, tengo que así calarme bien porque hoy nos vamos para otra islita. Luego va a timbrar y yo tengo que estar bien allí calado. Es para repitar el abrillo. Ay, yo creo que ya estoy. Ay, qué lindo me quedé. Tengo que estar bien preparado porque no puedo creer el caché. Yo tengo que estar bien lindo, bien lindo. Pues, ay, ¿qué es eso? Pues, sí, hoy vamos para otra islita, y yo me hice de chingar. Y yo les tengo que conseguir muchas honestidades allí porque es bien cariñoso. Ay, Dios mío, yo me quiero divertir. Yo quiero divertirme, porque yo vine para divertirme y no me pasara mal. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. A la noche yo me paré en la punta del barco y me iba a volar. Ay, qué bien, Dios mío. La próxima vez yo voy para otro briseo. Para otro briseo, porque esto a mí me encantó. Y me paro en la punta del barco y a volar. Y a volar porque el viento me quería llevar a la noche. Tuve que agarrarme del tubo de al lado porque el viento me quería llevar. Pues, sí. Lo voy a pasar bien. Adiós.